bienvenidos a relatos legra les pido su apoyo suscribiéndose dándole like al vídeo si les gusta denle un toque a la campanita para que les lleguen las notificaciones y dejan en comentarios si quieren alguna narración en especial vamos a iniciar con una novela negra de a de asa larsson su nombre es aurora boreal asa larsson es una autora sueca donde está considerado ahorita las mejores novelas negras actualmente esta novela fue escrita en el 2003 y recibió el premio de la asociación de escritores suecos de novela negra a la mejor primera novela si vamos a iniciar y amaneció día primero cuando muere víctor strandgar en realidad no es la primera vez que sucede está tumbado de espaldas en la iglesia de la fuente de nuestra fortaleza y mira hacia arriba a través de los enormes ventanales que hay en el techo es como si no hubiera nada entre él y el oscuro cielo de invierno no se puede estar más cerca piensa cuando lo llevan a uno hasta la iglesia que hay en una montaña en el fin del mundo el cielo está tan cerca que casi puedes tocarlo alargando la mano la aurora boreal se retuerce como un dragón a través de la noche las estrellas y los planetas tienen que rendirse al milagro de luz resplandeciente que sin prisa se abre paso por la bóveda celeste víctor strandgar sigue el camino con la mirada me pregunto si la aurora boreal puede cantar piensa como una ballena solitaria canta bajo el mar y como si su pensamiento la hubiera alcanzado la aurora boreal se para un segundo interrumpe su interminable viaje observa a víctor strandgar con sus ojos fríos de invierno porque allí tumbado es bello como un icono la oscura sangre parece una aureola alrededor de su pelo largo rubio de santa lucía nórdica ya no se sienten las piernas está dormilado no siente dolor curiosamente allí tumbado piensa en su primera muerte y mira dentro del ojo del dragón aquella vez iba en bicicleta era entre invierno y primavera bajaba a la larga cuesta hacia la intersección de aldos heading contento y lleno de fe con la guitarra a la espalda recuerda que la rueda de la bicicleta resbaló sobre el hielo cuando desesperado intentó frenar que vio venir por la derecha a la mujer del fiat uno de color rojo que se miraron el uno al otro los dos entendieron que iba a pasar y entonces ocurrió fue como un tobogán de hielo hacia la muerte con esa imagen en la retina muere víctor strandgar por segunda vez en su vida los pasos se acercan pero él no los oye sus ojos no necesitan ver de nuevo el cuchillo brillante con un caparazón su cuerpo sigue tumbado sobre el suelo de la iglesia lo acuchillan una y otra vez y el dragón recupera impasible su camino a través de la bóveda celeste ese es el inicio de la novela aurora boreal muchas gracias